Es un cantico nuevo lo que estamos haciendo No pares de alabar que ya se siente fuego La unción del cielo nos está cubriendo Y solo quiero cantar Ya eres tu primero, yo creo Desde hace que comenzó la acción Y prepara batería de reggaetón Y estoy sintiendo la bella unción Y de mi boca está saliendo un nuevo flow Costa Rica y Puerto Rico en combinación Marcando una historia para el Señor Súbame la mano y recibe la bendición Unidos como hermanos en la misión Y lo hacemos con las ondas radiales Alcanzando al que vive en los valles Abrigando al que duerme en la calle Y lo hacemos sin, pero no existen los detalles Dime si me tienes yo Encha la escritura, utiliza una lupa Y dime si el mensaje a ti no te educa No sé por qué mentirlo cuando suena te preocupa Si es que estás abierto, lo come como fruta Es un cantico nuevo lo que estamos haciendo No parece alabar que ya se siente el fuego La unción del cielo no se está cubriendo Y solo quiero cantar Dice Cada vez que canto, canto algo nuevo y bueno Y bueno pues el padre que me inspiro para hacerlo solo soy un instrumento Si el sobra yo sueno, solo debo afinarme pa' con él estar de acuerdo Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo Yo sé quién está se desatando un flow violento Porque el reino sufre de violencia Pero Cristo cuenta que no es la demencia No dicen loco por nuestra ocurrencia Obvido que pa' jugar no hay licencia Gracias a Dios que me crea paciencia Para seguir mi paso a mi mesa Como los de Joseph King en este acierto Pasos que los lleva a este momento Cumpliendo con su muerto con Dios en esta canción Que sale en su primera producción Es un cantico nuevo lo que estamos haciendo No pares de alabar que ya se siente el fuego La unción del cielo no se está cubriendo Y solo quiero cantar Abre tu boca, levanta las manos Y solo quiero cantar Si tú sientes lo que yo siento Y solo quiero cantar A la valet, a la valet, a la valet, a la valet Ya tú sabes, vamos a la valet S-A-C-E ¡S-A-C-E 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 Gracias.